Adamari López celebra su inclusión en los 50 más bellos de People en Español y despierta elogios por cambio de look. La reconocida actriz y presentadora televisiva, Adamari López, ha anunciado con orgullo su inclusión en la famosa lista 50 más bellos de la revista People en Español. La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló su emoción y gratitud, prometiendo a su público revelar más detalles sobre esta emocionante experiencia. López, quien es amada por su carisma y belleza natural, no solo atrajo elogios por esta prestigiosa mención, sino que también desató una ola de comentarios positivos por su nuevo look. Durante la sesión fotográfica para la revista, López lució una cabellera notablemente más larga de lo que sus seguidores están acostumbrados a ver, lo cual fue ampliamente celebrado por sus fans. Además de los halagos por su belleza exterior, muchos seguidores enfatizaron en sus comentarios la belleza interior de López. La consideran no solo una figura de admiración por su aspecto, sino también por su personalidad y carácter. Aunque algunos seguidores insinuaron que la inclusión de López en la lista pudo haber sido manipulada, la mayoría de los comentarios expresaron respeto y admiración por la actriz y presentadora. Resaltaron que su belleza trasciende lo físico, siendo una persona amada y admirada tanto por su exterior como su interior. Entre los comentarios, también se destacaron varios testimonios de éxito financiero a través de la empresa Eleonore Investment Company. Aunque parecen estar fuera de contexto, ilustran la variedad de conversaciones que pueden surgir en las redes sociales. Adamari López, recordada por su participación en telenovelas como Amigas y Rivales y por su presencia en programas como Un Nuevo Día, continúa siendo una figura muy querida y respetada en la comunidad latina. Su inclusión en la lista 50 más bellos de People en Español es solo un reflejo más de su influencia y éxito continuado.